Hola queridos suscriptores. En esta entrega, nombraremos algunas de las joyas arquitectónicas más destacables, tanto modernas como más antiguas por así decirse. Estamos acostumbrados a ver como obras de arte los cuadros o las esculturas, pero la arquitectura posee una de las obras de arte más impresionantes que tenemos. En el mundo hay ciertos edificios, puentes e incluso ciudades enteras que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida, ya sea por riqueza visual, estética o arquitectónica. Las obras arquitectónicas forman parte de los principales lugares de visita para el turismo. En este día no podemos dejar de nombrar al menos algunas de las principales en el mundo. Taj Mahal. Se encuentra ubicado en India. Fue construido por el emperador Sahan en 1654 como una muestra de amor a su esposa fallecida. Las edificaciones son la muestra perfecta de la combinación entre la arquitectura persa, islámica y turca. Ópera de Sidney. Ubicado en Sidney, es un tipo de arquitectura expresionista. Fue realizado por el arquitecto Jorg Nutzon en el año 1973. Su mayor característica son las bóvedas en forma de conchas marinas. Santa Sofía. Ubicada en Turquía, hoy en día funciona como museo. Sirvió como catedral a la ciudad de Constantinopla, pero luego fue convertida en mezquita. Lo que más resalta de esta estructura es la gran cúpula catalogada como la mejor exponente de la arquitectura bizantina por sus mosaicos interiores y forma de construcción. Partenor. El Partenor de Atenas es uno de los sitios más turísticos de Grecia. Su construcción se realizó entre los años 47 y 432 a.C. para albergar la estatua de más de 12 metros de Atenea, diosa a la que se le dedicó el templo. Los arquitectos griegos tuvieron un gran sentido de la estética y la geometría. 30ST. Meriaxe, Londres. Es el edificio ubicado en la 30ST. Meriaxe de la City. El corazón financiero de Londres es un rascacielo de 40 plantas. Anteriormente era conocido como edificio Swiss Re. También es conocido popularmente como el Pepinillo. Tiene 180 metros de altura, lo que lo sitúa como el segundo edificio más alto de la City de Londres, y el sexto más alto de Londres. El edificio fue diseñado por Norman Foster y por ingenieros de Arup. Buja Darar. Se traduce como la Torre Árabe, construida en medio del mar, en una zona del Golfo Pérsico, famosa por su arquitectura futurista. Es el hotel que más récords mundiales acumula, ya que es el más alto de 312 MTS y el único catalogado de 7 estrellas. El diseño fue de Tom Wright. Gran Teatro Nacional de China. También conocido como el Huevo es un teatro de ópera en Pekín, China. Abrió sus puertas en junio de 2007. Diseñado por el arquitecto francés Paul Andreu. El teatro puede acoger hasta 6500 personas. La pirámide de Keops de Egipto. Es la construcción de piedra más grande del mundo y fue construida durante el reinado del segundo faraón Keops, aproximadamente 2670 antes de nuestra era, en el Reino de Egipto. El perímetro original de la base cuadrada es de 230 metros, ocupando una superficie de 52.900 metros cuadrados. La pirámide, cuya altura es equivalente a la de un rascacielos de 40 pisos, está formada por 2,3 millones de bloques de diferente tamaño, de entre 1,5 y 160 toneladas, que fueron fijadas entre sí herméticamente sin usar ningún tipo de pegamento. La nueva zona de Pudong de Sanga. Separada del casco urbano de Sanga y por el río Wampu, Pudong es la mayor zona urbana de desarrollo económico del mundo, con una superficie de 520 kilómetros cuadrados y una población de 1,4 millones de residentes. Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida, China. El Palacio Imperial fue la sede del gobierno entre 1420 y 1912. Tanto su interior como sus detalles siguen siendo épicos. Cinítico y eje de Londres, Reino Unido. Más que una universidad, es una joya. Su biblioteca tiene la sección más impresionante que te puedas imaginar. Templo de Orde Amitsar, India. El Templo de Orde Amitsar es el centro de la CSIC y todo un espectáculo para los sentidos, tanto de día como de noche. Mezquita Azul de Estambul, Turquía. Construida a principios de 1600 en el Imperio Otomano, en su interior cuenta con más de 20.000 azulejos hechos a mano. Mezquita de Nasir al-Molk, en Siraz, Irán. No solo incluye detalles arquitectónicos impecables, sino que también ofrece un arco iris de brillantes colores gracias a los vitrales y los azulejos geométricos de las paredes. Gran Mezquita Sheikh Zayed de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Conocida como la mezquita más grande de los Emiratos Árabes Unidos, la arquitectura de la Gran Mezquita Sheikh Zayed es una obra de arte. La construcción se inició en 1996 y abarcó todo el camino hasta 2007. Santuario de las Lajas en Narino, Colombia. Este santuario localizado en Narino parece desafiar las leyes de la gravedad. Catedral de San Basilio. Es uno de los edificios más icónicos de Moscú en Rusia. Está ubicada en el corazón de la Plaza Roja, la plaza más famosa de Moscú en el barrio comercial conocido como Kitai Gorod. Esta construcción cuyas cúpulas en forma de bulbo con colores vivos contrastan con sus paredes rojas, es reconocida mundialmente. Cuenta la historia que el zar Iván el Terrible ordenó su construcción la cual culminó en el año 1561. Está compuesta por nueve capillas independientes que se unifican al construir la torre central. El concepto inicial era construir un grupo de capillas, dedicadas a cada uno de los santos en cuyo día el zar ganó una batalla, pero la construcción de una torre central unifica estos espacios en una sola catedral. Gran Muralla China. Con más de 8 kilómetros de extensión, es una de las construcciones más impresionantes del mundo. Fue armada entre el siglo V y Smith para proteger el norte del imperio chino de ataques y comunicar a la nación. Para su construcción se usaron materiales como granito, ladrillo y piedra caliza, dependiendo del área por la que pasaba. Las paredes se construyen en capas alternas de grava triturada y cañas, las cuales fueron cubiertas con arcilla para ser protegidas de la erosión y hacerla más difícil de escalar. Burj Caliza. Una joya de la arquitectura moderna. Se trata del edificio más alto del mundo y se encuentra en la ciudad de Urbay en los Emiratos Árabes Unidos. Sus 828 metros de alto representan el desarrollo económico que viene pasando dicho país. Sus más de 160 pisos sirven como hotel, residencias, restaurantes y oficinas. La construcción del Burj Caliza comenzó el 21 de septiembre de 2004 y finalizó el 4 de enero de 2010, más de un año después de lo previsto. El rascacielos destaca por tener un gran número de plantas residenciales, algo insólito hasta el momento. La base del edificio cuenta con un núcleo y tres secciones laterales que sobresalen de éste. Estas alas o secciones laterales ascienden cada una a distinta altura y hacen que la estructura del edificio vaya siendo más estrecha. Machu Picchu. Una de las construcciones más famosas se encuentra en nuestro país. De la arquitectura de Machu Picchu se destaca el gran conocimiento que tenían los incas para lograr un trabajo perfecto con las piedras y encajarlas sin necesidad de otras herramientas más que una fina capa de mortero. Se ubica a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar y se construyó por orden de Pachacutec que gobernó el imperio incaico entre 1438 y 1470. Según documentos de mediados del siglo XVI, 2 Machu Picchu habría sido una de las residencias del descanso de Pachacutec, noveno inca del Tahuantinsuyo entre 1438 y 1470. Pirámide de Gifa. Un pedazo de historia sigue en pie y es uno de los destinos turísticos más importantes de Egipto. La pirámide de Gifa se encuentra a las afueras del Caiba y su construcción data del año 2570 a.C. bajo las órdenes del faraón Keops. Actualmente tiene 135 metros de alto, 10 metros menos que la construcción original. Se dice que dentro de la construcción hay un cofre que pertenecía al faraón. Además está alineada con otras dos, las pirámides de Cafrén y Mentaura, siguiendo las estrellas que forman el cinturón de Orión. Por años se pensó que la pirámide fue construida por esclavos, pero los egiptólogos han aceptado que fueron muchos obreros calificados los que estuvieron al frente de este proyecto. ¿Conocías todas estas obras maestras de la arquitectura? ¿Te gustaría visitarlas? Haznoslo saber en los comentarios, y las traeremos en el siguiente vídeo. Nota, está terminantemente prohibido subir a cualquiera de las pirámides, quien lo haga sería multado con una fuerte suma de dinero y el retiro permanente de la entrada a Egipto, por dicho ofensa dicho así por las autoridades egipcias. ¡Gracias! ¡Gracias!